Irma, bótate mi troco móvil Ay Pedro bandido Ya, 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 ya. Pero lo examinaré en la chala de Rayos X. En la disco siempre en la vería. Estamos burla'o. Estamos burla'o. Estamos burla'o. Estamos burla'o. Tres mujeres por día. Y Ken y yo con la cartera podría. Cartera podría. Cartera podría. Adidas, en lagili siént estamos. Lleva'o. No pueden ser madre. Lleva. Lleva'o. Solo quiero'o. Lleva'o. No. No platiciandolo. No. Lo quiero'o. Ahora simplemente una vueltochita al botón Viva, viva, viva And, And, andamos rankeao y desacatao con los bolsillos siempre preñao los palomo tan sofobao porque tenemos el sonido empuñao Los palomo tan sofobao porque tenemos el sonido empuñao Los palomo tan sofobao porque tenemos el sonido empuñao Pica, piedra Ya va YavaGi Y el mago se tiene que ver Y el mago se tiene que ver Pero lo examinaré en la charla de Rayos X. Viva, 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 viva. Ok, en amor, dame mis pies. Nada de que no gastamos en el villano. Y si calles, ni el Wilken. Team.com produciendo. La verdadera jefa, la dama, Wilken. Piratas del Caribe. Loque Music, Ejército Musical, F-07. Del Prada, Jason Phil, William B-1, mi sangre. CK Studios.